Yo lo dije en una nota terminando el partido que el momento después del partido fue para celebrar y ya estamos pensando nada más en Bolivia y tratar de hacer las cosas bien para sumar tres puntos. Creo que el equipo se metió en la cabeza de lo que quiere el entrenador, creo que en línea general ya tenemos una línea de juego que de visita como local lo estamos haciendo muy bien, así que nada más el equipo tiene la confianza suficiente, el jugador que entra también de cambio lo está haciendo muy bien y es importante para una selección. Excepto Perú, todavía todos tienen posibilidad de clasificar, así que como ustedes dicen, de repente no hay ningún rival que sea fácil, yo creo que todos tienen su equipo, su figura y si no está uno está otro y como lo mismo que tenemos nosotros, así que nada más enfocarnos en nosotros, trabajar bien, hacer las cosas bien, recuperarse y estar en condiciones para enfrentar un partido que va a ser complicado el día miércoles. Gracias.